Los eventos sucedidos hace dos años en China, durante el periodo más complicado de la pandemia, se reviven durante la ola de contagios por coronavirus que enfrenta el gobierno asiático desde inicios de este año. Tras medidas drásticas como el confinamiento abrupto de millones de personas, hoy ciudades como Hong Kong se permiten regresar a la normalidad. Hong Kong comenzará a relajar en abril algunas de las estrictas medidas que mantiene en vigor contra la COVID, tales como el veto de vuelos procedentes de nueve países y acortará la cuarentena de los viajeros internacionales que lleguen a la ciudad. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, dio a conocer este lunes que Hong Kong ya ha superado un pico grave de casos y calificó de obsoleta la prohibición de vuelos procedentes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Francia. Al margen, las medidas de distanciamiento social en vigor se flexibilizarán gradualmente desde el 21 de abril, con lo que reabrirán gimnasios, instalaciones deportivas y museos, mientras que las escuelas locales reanudarán las clases presenciales a partir del 19 de ese mes. La severidad de las medidas tomadas por las autoridades hongkonesas para hacer frente a la última oleada de casos provocó que cientos de residentes abandonasen o se planteasen dejar la ciudad, pero el éxodo empeoró significativamente después de que las autoridades intensificaran las restricciones el pasado enero, con más de 110 mil salidas de la ciudad en los meses de febrero y marzo. Hasta la fecha, Hong Kong ha detectado más de un millón de casos positivos de COVID, de los cuales el 97% se registró durante esta última oleada desatada en enero, durante la cual se ha llegado a contabilizar más de 50 mil casos diarios, según las autoridades.